bueno y seguimos con el kia rio del 2013 que ha dado bastante problema luego de que le cambiaron el motor fuimos al dealer a comprar repuestos genuinos y nos dimos cuenta que el carro originalmente había sido de una arrendadora así que bueno ahí nos vimos nos fuimos enterando de más sorpresa cuando cambiaron el motor quedó inestable ya eso lo sabemos verdad tenemos el temblor y ya incluso incluso la correa empezó a asillar del mal tiempo ese era el síntoma inicial de todo así que estaba cada vez que se encendía incluso el motor presentaba a los neos cuando aceleraba pero estaba eso tenía fugas por aquí por aquí botaba gases de escape y acá en la rosca también y bien todo el recorrido por eso se ve negro eso ocasionaba malas lecturas en el sensor de oxígeno verdad además de eso en la válvula de control de aceite de levas de admisión el conector estaba dañado además de eso venía con este solenoide que estaba difícil de desconectar pero era porque cuando lo sacamos nos dimos cuenta que no era el este motor a simple vista son iguales pero la punta cambia el que traía el motor anterior era este que se rompió se rompió durante la instalación que hicieron en otro taller que se optó por comprar el solenoide nuevo genuino para eliminar la incertidumbre de que si el solenoide era o no era ahora vamos a también a arreglar el conector que se rompió aquí el conector de la válvula de control además ahora nos enteramos de que cuando salió el motor el carro del otro taller el mecánico recomendó poner aceite 20w50 porque la luz de presión de aceite se encendía así que el motor está funcionando ahorita con aceite 20w50 que es un aceite más espeso más viscoso y al ser al tener esta propiedad transfiere más presión por donde ese fluido pasa lleva más presión y sospecho que también puede estar haciendo que se adelante el tamborcito del tiempo en el eje de leva así que vamos a cambiar aceite cambiar solenoide arreglar la conexión con el escáner vamos a hacer aprendizaje de valores adaptativos del hotel position sensor y a probar a ver qué tal vamos a conectar el solenoide para someterlo a una prueba directa a través del escáner y aquí vamos a comprobar que tenga tanto ground como positivo y que la computadora sea capaz de comandarlo debemos ver movimiento aquí en el solenoide si ahí está activando y este activa hacia adentro no se ve le pega mucho el sol enfócalo aquí a la sombra tampoco se ve pero ahí se está moviendo se escucha ahí se ve ahí se ve ahora sí estamos poniendo un aceite con la viscosidad apropiada para el motor un 10w30 sé que en otros países se suele usar de repente 0w20 o 5w30 pero aquí en panamá 10w30 es aceptable incluso el dealer vende esa viscosidad pero obviamente en otras marcas lo que es cuerpo aceleración son valores adaptativos vamos a solicitarle a la computadora que haga eso para asegurarnos de que el carro va a hacer un reaprendizaje del ralenti y todas esas cosas de nuevo bien después de unos minutos de estar calentando ya estamos casi casi en temperatura de operación ya no hay los picos de vibración aquí en la gráfica de revoluciones después de unos minutos viendo la gráfica pudimos presenciar una pequeña vibración que se sintió en toda la carrocería ahora más perceptible que antes pero mucho menos frecuente bueno y ya tenemos un motor que se siente ya bastante estable comparado a como estaba hace un rato atrás y como estaba ayer y como estaba hace unos días ya el motor está caliente temperatura de operación así que vamos a ver cómo están los valores en el escáner no tenemos ninguna luz de check todavía eso es la luz del cinturón acá en el escáner ya tenemos un ajuste de combustible a corto plazo casi en 0% o sea es excelente la computadora está inyectando combustible como debe ser no tiene ni más consumo ni menos consumo bueno hemos salido a probar el carrito y malas noticias otra vez lectura del sensor de oxígeno se ha ido a mezcla excesivamente pobre y sospecho que el sensor de oxígeno ese que vino en el catalizador no estaba muy bueno y tal vez se quemó no aguantó el calor que hay ahora en el múltiple de escape y ahora también tenemos una inyección excesiva de 25% de combustible para tratar de compensar ese voltaje tan bajo en el sensor de oxígeno ahorita llegamos a la casa y vamos a intercambiar el sensor de oxígeno por el anterior para ver qué sucede bueno acabo de reemplazar el sensor de oxígeno salir a probar a ver y someter el carro al mismo escenario a ver si se comporta igual en ruta haciendo la prueba otra vez exactamente donde el sensor de oxígeno nos falló en antes y bueno ahorita mismo venimos bien del sensor de oxígeno las oscilaciones los dientes los tenemos bien está oscilando perfecto pensé me asusté que pensando que el catalizador tal vez iba a estar tapado pero no aquí acabamos de mover lo que es el riel de inyectores con sus conexiones para poder acceder aquí a la posición del sensor del árbol de leva porque quería revisar que si tenía suciedad y efectivamente sí tiene suciedad y bueno vamos a compararlo contra otro sensor nuevo que el dueño tenía guardado y también vamos a observar allá adentro lo que este sensor mide allá adentro lo vamos a verificar con el endoscopio solamente para estar seguro de que no tenemos alguna falsa lectura por algún tipo de mercocha o suciedad mientras mi colega gira al cigüeñal voy verificando acá en el endoscopio que la sección del eje de levas que es censada esté limpia de mercocha libre de cualquier suciedad que pueda obstruir la lectura del sensor y como vemos si está toda limpia movimos el alternador un poco hacia adelante para aprovechar de verificar el estado en que se encuentra el microfiltro que está justamente debajo del agujero donde va insertado el solenoide observemos ahora el microfiltro hay presencia de limaduras metálicas sin embargo no tenemos obstrucción alguna visible hay que limpiarlo para volverlo a instalar queremos ahora alinear el cigüeñal en posición cero para luego pasar a observar las marcas de la cadena de sincronización y así comprobar que esté en su correcta posición ya que este es un motor de segunda mano que no sabemos qué tipo de mantenimiento recibió ni qué tantas cosas le han hecho colocamos una pequeña regla entre las dos marcas de tiempo y podemos observar que si están alineadas perfectamente en este caso no tenemos ningún diente saltado y la cadena se siente firme lo que indica que el tensor también está firme no hay problema en este lado por seguridad inspeccionamos el sensor de posición del cigüeñal tratando de comprobar que no tenga ningún tipo de suciedad que false la lectura y engaña a la computadora a creer que hay un destiempo también aprovechamos de verificar que la rueda dentada del cigüeñal no tenga mercocha se me olvidó mencionar que en el momento que desmontamos el rien de inyectores encontramos el inyector número uno flojo procedimos también a corregir esto porque no sabemos si estaba afectando o no cuando se llenaba de presión el inyector una pequeña fuga que ocasionara jaloneos al motor nos decidimos a revisar la bancada de los ejes de levas y aquí fue donde encontramos un indicio claro de suciedad que pudiera llevar a un taponamiento ahora le he pedido a mi amigo que vaya a la cabina y le dé estar al motor de arranque para verificar el flujo de aceite que debería estar llegando hasta esta área de los canchas como podemos ver el aceite si sube pero algo curioso es el color del aceite es un aceite que acabamos de cambiar debería estar casi amarillo y está ya chocolate cuando la bancada está colocada este agujero está tapado y mientras el motor gira el aceite sube y lubrica el área del eje de leva hemos decidido reinstalar el solenoide que vino con el motor ya que no sé si les había dicho pero este motor era de un hyundai 2017 y lo estamos instalando en un kia los motores son g4 fa son los mismos pero algo que me ha llamado la atención es que con este solenoide fluye más cantidad de aceite hago una pequeña pausa para comunicarles que las pruebas que vamos a hacer a continuación fueron las que nos ayudaron a entender un poco mejor lo que en realidad estaba pasando con el motor para hacer esta prueba debemos tapar el agujero por el que hemos visto salir aceite en las veces anteriores con el multímetro nos vamos a ayudar para encender y apagar a voluntad el solenoide mientras hacemos girar el motor para que el aceite suba y verificar cómo se comporta la salida del mismo ok esta es la prueba con el solenoide que vino en el motor con el multímetro desconectado dale aguanta ok ahora vamos a conectar el solenoide está puenteado ahí directo le vamos a hacer negativo vamos pasando el gron vamos a probar si hay diferencia dale no hay diferencia el aceite sigue saliendo por el mismo lugar ahora vamos a probar el solenoide que se compró que es para modelo 2013 dale allá la vida activa por los dos huecos vamos a ver qué pasa ahora que activo el solenoide aquí con el multímetro le hago gron ahí le estoy llevando gron y activé el solenoide ahora vamos a ver qué pasa dale ya primero sale con el solenoide apagado sale por los dos aceite por los dos agujeros y con el solenoide activado sólo sale por el de la izquierda bueno ese es el solenoide conseguido por el taller que montó el motor en este vehículo prueba con el solenoide desconectado dale sale aceite por los dos ahora vamos a ver qué pasa cuando conectamos el solenoide ahí está ya tiene tierra el solenoide dale sale aceite por uno sólo hemos decidido hacer una limpieza al solenoide que vino con el motor para ver si por cosas de la vida lográbamos hacer que suavizara y compararlo en funcionamiento contra los otros que ya habíamos probado bastante suciedad eso es pura pura melcocha suciedad de aceite viejo una vez limpio el solenoide queremos suministrarle energía para comprobar su funcionamiento ahora sí abre y cierra completamente y todavía le vamos a dar más limpieza la cosa es ve mira que se mueve solito de la fuerza de él mismo ves lo ves es la prueba del solenoide que vino en el motor luego de la limpieza que se le hizo con limpiador eléctrico y contact cleaner y carburetor cleaner y todo eso para sacarle la porquería así que ahí va dale si sale por los dos sale por los dos en antes salía solo por el lado izquierdo ahora sale por los dos con el solenoide apagado ahora vamos a activar el solenoide y escuchen cuando conecto la fuerza con que activa el solenoide ahora ahí se escuchó ajá si bueno dale prueba con el solenoide conectado dale ahora sale por un solo lado ya aguanta dale de nuevo ya ahora si hay diferencia así que al final lo que se decidió hacer es que se va a reemplazar el solenoide con el que vino en el puesto en el motor pero ya limpio y funcionando al menos mecánica y eléctricamente bien vamos a instalarlo a ver que resultado nos da ahora ok luego del reemplazo del solenoide correcto que traía el motor que ese solenoide fue limpiado hemos traído el vehículo a la loma más inclinada que hay aquí en el pueblo para probar a ver si tenemos buen resultado con el desempeño o si el problema sigue igual ya llevamos 46 kilómetros de prueba en terreno bastante plano no hemos tenido presencia de jaloneo ni pérdida de potencia súbitas aceleraciones o desaceleraciones bruscas ni nada de eso así que ya estamos llegando aquí a la loma más inclinada de Santiago para hacer la prueba final vamos a descender para posicionarnos en la parte más baja nos fijamos que no venga ningún carro en la detrás de nosotros no viene ningún vehículo nos vamos a posicionar aquí en el centro del puente es la parte más baja de la loma y vamos a empezar a acelerar aquí estamos casi completamente detenidos y vamos a dar inicio aquí a ver que tal ya esto es subida ahí va cambio cambio vamos en un cambio bastante bajo ahí a revoluciones bastante baja y va subiendo voy a exigirle al pedal del acelerador ahí va ahí le estamos exigiendo y mantiene revoluciones constantes sin ningún tipo de pérdida de potencia vamos a hacer lo que baje cambio ahí bajó cambio lo mantenemos ahí forzado va subiendo aceleramos para que suba cambio subió un cambio subió otro cambio máximo desempeño ahí está bueno hay una mejoría tremenda en comparación a como estaba el vehículo la pérdida de potencia intermitente se fue la inestabilidad en ralenti se fue las vibraciones del motor con el encendido en frío también se fue esto ha sido todo un aprendizaje hemos corregido varios problemas a la vez se han mira otra vez aceleramos bien traigo el motor ahí medio cargado se siente bastante bien ha sido una experiencia bastante compleja y bueno se han tenido resultados bastante satisfactorios tenemos un desempeño excepcional del motor ahora y yo creo que estoy conforme con eso hasta el momento ya queda en el cliente entonces manejar el vehículo durante un tiempo y y bueno que me cuente a ver qué tal para luego entonces volver a poner el escáner y verificar qué ocurrió con los códigos esos que están ahí así que por ahora creo que es es todo y podemos dar este caso por terminado hasta el momento ya estamos haciendo la última prueba de manejo en pueblo ya a velocidades de tráfico normal y sometiendo el motor a un uso cotidiano y hay una diferencia infinitamente abismal comparado a como estaba inicialmente el motor se siente súper estable con el catalizador nuevo no se escucha ya la fuga de gases de escape tenemos lecturas perfectas en el sensor de oxígeno y se prende la luz de aceite pero ahí nos dimos cuenta que cambiando el sensor que hay un problema con el circuito de la bomba de aceite no sabemos todavía específicamente si son los sellos de la bomba si es la bomba en sí si es la retenedora que hermetiza la bomba eso ya es otro trabajo que hay que hacer más adelante pero lo que es la inestabilidad del motor los jaloneos súbitos la pérdida de potencia en aceleración todo eso ha sido corregido ahí cada paso que hicimos cada cada parte que desarmamos, verificamos y limpiamos contribuyó en pequeña manera hasta lo último que hicimos que fue decidirnos a limpiar el solenoide correcto el que vino puesto en el motor que es de Hyundai se terminaron de acabar los problemas por lo menos en lo que es desempeño de motor así que el código P0011 es de los peores a los que uno se puede enfrentar y de lo más complejo así que bueno queda mucha experiencia de de todo esto hago constar es la primera vez que me enfrento a este código en cualquier carro nunca antes lo había hecho y y bueno quedó mucha experiencia de aquí por cierto es muy probable que este tema de la luz del aceite sea en realidad una pequeña pérdida de presión al ralentí le hago constar al cliente de que puede reaparecer el código P0011 mientras este problema de presión de aceite no sea corregido esto ya sería un trabajo aparte que si se da la oportunidad también lo voy a documentar nuevamente muchas gracias 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 Gracias.